Hola a todas las personas que están escuchando este podcast. Mi nombre es Alejandra Blondet Bojorquez y el tema del que quiero hablar hoy día es la importancia de la gramática para el profesional de la licenciatura de idiomas. Un profesional de la licenciatura de idiomas se puede dedicar a diversos trabajos, puede ser profesor, traductor, intérprete, etc. Pero a lo que haga tiene que hablar varios idiomas y no solo tiene que hablarlos, sino que tiene que hablarlos bien. Y eso que puede parecer que hablar bien un idioma es inherente a aprender a hablarlo. Pero no lo es, ya que incluso nosotros como hablantes del español, si no lo estudiamos a profundidad, podemos cometer errores en su uso. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de un idioma para asegurarnos de que lo estamos hablando correctamente? Hay muchos temas que se pueden estudiar relativos a un idioma. Su historia, su ortografía, su pronunciación, su vocabulario. Y todos son necesarios. Ninguno se debe dejar de lado. Pero entre estos, hay uno que considero más importante, mucho más esencial y de mayor relevancia. Y esta es la gramática. Pero para empezar, ¿qué es la gramática? Bueno, esta es la rama de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes. También analiza la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye a la morfología, la sintaxis y a veces a la fonología. Además de que es quien se encarga de regir en el lenguaje. Por lo que también es el conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente en la lengua. Ahora que ya tenemos el concepto, ¿a qué se debe que la gramática sea tan importante para un profesional de la licenciatura de idiomas? Si seguimos la definición, podemos estar de acuerdo en que la gramática es la base para hablar bien un idioma. Y ya dijimos que esto último es lo más valioso para el trabajo de un profesional de la licenciatura de la que hablamos. Yo siempre he pensado que los idiomas son como las personas. Cada uno tiene una personalidad y es especial. Posee rasgos que lo hacen diferente a los demás y hay que acercarse a ellos para poder conocerlos e identificar esas características que los hacen particulares. Sobre todo se los puede comparar. Además, pensemos que hay muchas personas en el mundo, incluso hay muchas personas en nuestro entorno. Así como hay muchos idiomas también en el mundo. Y no nos hacemos amigos o amigas ni formamos relaciones con todas las personas que nos rodean. Del mismo modo, no aprendemos todos los idiomas que existen. O no los aprendemos al mismo nivel. Solo los que más nos interesan o los que más usamos para comunicarnos y trabajar. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que así como para formar una relación con una persona hay que acercarse a ella y conocerla, para dominar un idioma también hay que acercarse a ella y conocerlo. Y eso se logra mediante el estudio. Y como mencioné, se hace principalmente por medio del estudio de su gramática, ya que considera que la gramática de cada idioma es lo que los diferencia uno del otro, de una forma mucho más especial que con su vocabulario y pronunciación. Mediante la gramática se puede analizar la historia y evolución de una lengua. Y también se puede comparar con la de otras lenguas. Según cómo se usa la gramática se puede comprender a la sociedad, debido a los múltiples errores comunes que existen y cómo, gracias a la aceptación social, se vuelven parte del idioma. La gramática no solo te cuenta cómo es un idioma, sino te cuenta cómo fue y cómo cambió, además de cómo debería ser. Y un profesional de la licenciatura de idiomas debe saber todas estas cosas, ya que el mensaje puede ser fácilmente malentendido, en especial cuando se traduce de un idioma a otro. Por lo que hay que comprender muy bien qué es lo que el mensaje según el contexto del idioma quiere decir y luego cambiarlo al contexto del segundo idioma. Y eso no solo conlleva conocer los idiomas a profundidad, sino responsabilidad. La responsabilidad de conocer los idiomas. Eso fue todo. Si escuchaste hasta el final, gracias por haberlo hecho y espero que mis opiniones y pensamientos ayuden a que formules los tuyos. Adiós. 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 Adiós.